¿Quién suena en los tambores? Sonideros Activos TV ¡Tambor! 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 ¡Ey! ¡Bombe! ¡El más sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Gerardo Varela! ¡De Colombia! ¡Los tambores! ¡Bonitos! ¡Cumbia! 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 ¡El más sabroso! Este tema ha dejado para el señor Mijal Pérez y toda la sesión Patos Lobos ¡Santa María Estilluca! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Baila mi cumbia negra! ¡Miguel Martínez es otro rollo! ¡Bano chicos! ¡Alguien! En estos momentos estamos tocando En estos momentos estamos bailando En estos momentos estamos tocando ¡Colombia! En estos momentos estamos bailando El rey de la cumbia es el suyo ¡Miguel Martínez es el suyo! ¡Miguel Martínez es el suyo! ¡El rey de la cumbia es el suyo! ¡Yo pensé que era el mascarito! ¡Apáganle luces! ¡Déjen de bailar! ¡Qué poquitos se vienen a reportar! ¡El famoso cubantito! ¡El chompostito! ¡Smiley y el peón! ¡Vale! ¡Gus! ¡Es el suyo que va a negro no sabe bailar! ¡Vuelve a Trascala! ¡Unidos que sabrositos! ¡Una negra el vida! ¡De la cumbia! ¡Colombia! ¡Miguel Martínez es el suyo! ¡No es Miguel Martínez! ¡Fale Spiner, Monta! ¡Jongue, la nena! ¡Para Cugis! ¡Blara Pequeño Montse! ¡Siempre con el Miguel! ¡Miguel Martínez! ¡Oh, por hoy! ¡Bano! ¡Dame mi licencia, güey! ¡Bana! La cumbia la llevo en mi corazón Me toco con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón Para la reviria samurái También SP16 Ceci y la güera, Mari y Mateo Mismos Mari y Oscar, primos adictos al huevo Y el gorila de la sombra Somos como las pulgas, sonamos de perra en perra El maldito barrio de las siete La nueva era Bongo Sherry Alemán, Cilecho, Quique, Lalo Marel Rojas, Fico, Aldo Cuero, Ale, siempre con el Miguel Miguel Martínez ¡Oto, coño! ¡Vamos, mamá! Cero por cero, cero los chamacos CNB Llegaron primero El Chapo Joker Zappi Oscar Ripe El Chapo El más sabroso Lalo para Regabo, Frankie para Jaiba Y la banda de Estilluca El más sabroso ¡Venga, señor! ¡Venga, señor, pa' los chicos, alguien! ¡Venga, mi cumbia negra! ¡Venga, mi cumbia negra! ¡Venga, el más sabroso! ¡Vale, Chapo! ¡Ven las noches oscuras! En estos momentos estamos tocando ¡Venga, para el Chaguito, el Etefan Plus! ¡San Agustín, Blasco! En estos momentos estamos tocando ¡Vale, famosos chaneques! ¡Vale, Ray de la cumbia! ¡Vale, Chico Sanye! ¡Venga, los tambores baila este son! ¡Venga, los dos corazones caídos del cielo! ¡Vale, presentarles con los oídos más seguido! ¡Valupita y Erika! ¡Su amigo Oscar! ¡Viva, negro no sabe bailar! ¡Viva, negro, tú no sabes nada! ¡Viva, negro no sabe bailar! ¡Viva, negro no sabe bailar! ¡Viva, no sabe bailar como la negra elvira! No sabe, no sabe, baila como la negra el vida La cumbia la llevo en mi corazón, la toco con ritmo y mucha emoción La cumbia la llevo en mi corazón, la toco con ritmo y laolina Mineral día, próximamente, el sonido de Rey Pérez Y los atrevidos, para estaación mayor comía En el centro, el 12 de diciembre Venga a ser especialmente, ya se me olvidó No sabe bailar, no sabe bailar No sabe bailar, no sabe bailar No sabe bailar, no sabe bailar Llegaron y sacados los adictos plus, Don Peluca, Puebla, Matos, Pluma, Pierrine, Famosos, Pechuguitas. Venga patrones SR, los niños sin razón, todos la acompañan hasta el final. El tan negro sí sabe bailar, el tan negro sí sabe gozar, el tan negro sí sabe bailar. Para el Chaguito y Don Ayte, Pan Plus, unos brieganotos gritan, y en el Chabaco, Saburaito, Dosita, para el Morsa. Dice el Gretto, Boica, Beto, Gus, Bosa, Jack, Las Donas, Juanchi, Trivi, Barta, Coco, Ángel, Nantes, Ari, para el Chucky, el más sabroso. Y Gerardo Varela, Cartagena de India. ¡Amero que el sabor, Bobby! Dice... ¡Ome, es, es, huma, es, anda, es, huma, es! Ese piano... Sentimiento de cumbia... Sentimiento de cumbia... Santa Cruz, salón para Karina Pablo Elvis, huevo, Jimmy Roy Juanito y Chanto El ratón, ajá Son virus activos Son virus activos de ver Desde el fanplus Suscríbete Desde Cartagena de India Colombia Son virus activos de ver